... La Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona... ...inauguró el alumbrado de Navidad que se ha instalado en las calles comerciales... ...del centro de la localidad. El acto estuvo presidido por el alcalde de Chipiona, Antonio Peña... ...que estuvo acompañado por concejales de la corporación... ...los representantes de los Reyes Magos y el cartero real. La gestación era normal por la situación en la que estamos viviendo... ...pero bueno, no hay que olvidar el esfuerzo tan importante... ...que han llevado a cabo tanto los comerciantes de todas las ciudades de Chipiona... ...como los mismos ciudadanos por encontrarnos en una situación en la que nos encontramos... ...y ser conscientes de que desgraciadamente no teníamos capacidad económica... ...con la crisis que estamos viviendo de poder poner un alumbrado... ...que pudiese llenar todas nuestras calles, que es lo que hubiésemos deseado todos... ...y como digo, pues el esfuerzo de los comerciantes... ...el esfuerzo de todos los ciudadanos de Chipiona... ...y el esfuerzo del Ayuntamiento, sobre todo las delegaciones de Hacienda... ...y la delegación de Fiesta... ...en el sentido de por lo menos dignificar lo que son las Navidad... ...con un alumbrado realmente bonito... ...independientemente de que haya sido más pequeño que lo que hubiésemos deseado todos... ...porque nosotros hubiésemos deseado, evidentemente, poner un alumbrado... ...que hubiese alumbrado todas las calles de Chipiona... ...y que hubiese llegado a todos los rincones de nuestra ciudad... ...pero bueno, las circunstancias son las que son... ...y yo creo que hay que ser realistas... ...estamos viviendo momentos de crisis donde el esfuerzo, como digo, de todos... ...es importante... ...ha habido un esfuerzo importante por la Asociación de Belenistas... ...que también tenemos que destacar el trabajo y la labor que están desarrollando... ...en estas Navidades, en estas fiestas tan importantes... ...con llevarnos el Belén, el llevarnos la Navidad a todos los rincones de nuestra ciudad... ...han hecho un esfuerzo y están haciendo un esfuerzo importante... ...por sacarnos un Belén viviente... ...que es la primera vez que se va a poner en Chipiona... ...y que creo que va a ser pues del agrado de todos los ciudadanos de Chipiona... ...y de todos los comerciantes... ...porque evidentemente van a inundar nuestras calles... ...y creo que bueno, que el esfuerzo pues se está habiendo... ...hemos conseguido ahorrar en estas Navidades un montante de 23.000 euros... ...que creo que es importante para las arcas municipales... ...porque con 23.000 euros se le dan de comer a muchísimas familias de Chipiona... ...y es un ahorro que tienen todos los ciudadanos de Chipiona... ...que creo que también hay que decirlo. El alumbrado navideño se ha instalado en las calles Isaac Peral... ...Miguel de Cervantes y Víctor Pradera... ...y es fruto de las gestiones que la delegación de fiestas... ...ha realizado reduciendo costes... ...ello ha permitido que el alumbrado extraordinario de Navidad... ...se haya podido instalar por 5.000 euros... ...mientras, en años anteriores había costado 21.000. El Ayuntamiento de Chipiona ha puesto en marcha una campaña bajo el lema... ...en Navidad, tú cuentas... ...continúan con la recogida de alimentos, caramelos, juguetes y madejas de lana... ...la Delegación de Bienestar Social ha instalado en la Radio Televisión Municipal... ...el árbol solidario para la recogida de alimentos no perecederos... ...para incentivar esta solidaridad... ...cinco firmas comerciales ofrecerán de forma desinteresada... ...premios solidarios que serán sorteados al finalizar esta campaña... ...de recogida de alimentos entre los colaboradores... ...las empresas que participan son... ...Mundo Piel, Cervecería La Típica, Carnicería Eloy... ...Centro de Estética Tere Franco y Muebles El Arcón... ...que han cedido servicios y productos... ...para el sorteo entre los participantes en la campaña. La institución ferial de la provincia de Cádiz, IFECA... ...ha abierto hoy sus puertas en Jerez... ...para acoger la 17 edición de Jubelandia... ...la Feria para la Infancia, la Juventud, el Ocio y el Tiempo Libre. El presidente de Diputación, José Loaiza... ...ha explicado los pormenores de esta nueva cita... ...que permanecerá abierta hasta el 29 de diciembre. En esta presentación ha estado acompañado por el vicepresidente... ...tercero de Diputación y responsable de IFECA, Alejandro Sánchez... ...y por el diputado de Educación, David Gil. Y hoy lo que le queríamos era presentar... ...pues algo que viene siendo ya tradicional en nuestra provincia... ...que cada año es un éxito siempre... ...y sobre todo porque cada vez nos abrimos más a las fronteras de otras provincias. Y hasta el día 29 de diciembre, pues los pequeños de nuestra provincia... ...tienen una cita en el Instituto Ferial de Cádiz, en IFECA, en Jerez... ...precisamente para asistir o para poder asistir a Jubelandia. Ludotecas, talleres, zonas deportivas, instalaciones hinchables... ...áreas recreativas y diversas atracciones... ...llenan los más de 12.000 metros cuadrados de IFECA... ...tanto en sus estancias cubiertas como el patio. El precio por persona para acceder al recinto es de 6 euros. Si bien la organización ha fijado diferentes bonificaciones. Para los pensionistas se ha establecido un precio reducido de 3 euros. La entrada con bono descuento se fija en 5 euros. Del 17 de diciembre, al celebrarse el Día del Niño en Juvenalia... ...la entrada para menores de 12 años costará 3 euros... ...además de adoptarse rebajas para colegios y grupos de al menos 20 personas. Los detalles de cada una de estas promociones pueden consultarse...